Bien, continuamos con nuestra serie de videos sobre las mejoras de Photoshop de 2021, ¿ok? En esta clase nos vamos a enfocar en la previsualización de patrones. Vamos a abrir los dos archivos que tenemos para descargar en la imagen. Tenemos una textura de césped, una textura de concreto, y luego además vamos a crear un nuevo archivo. Voy a presionar CTRL-N para crear un nuevo archivo. En este caso ustedes pueden colocar cualquiera, menos que tengan algunas plantillas guardadas también. Yo tengo algunas plantillas, por ejemplo, para publicaciones de Instagram. Esto ya les he explicado cómo hacerlo en el curso de Photoshop, que voy a dejar también el enlace en la descripción del video. Yo estoy utilizando ahorita 1000 píxeles, por 1000 píxeles, perdón, tiene este documento a 72 dpi de resolución. Simplemente vamos a crear el documento y esta es una plantilla perfectamente cuadrada. Entonces lo que quiero es crear un patrón acá. Antes, como trabajaba Photoshop, era un poco incómodo. Por ejemplo, si yo selecciono el pincel, me voy a un pincel un poco más duro, vamos a colocarle el 100% de la opacidad. Y yo intento crear algunas olas grandes. Voy a hacer unas olas bien... No estoy utilizando mi tabla de dibujo, sino que estoy utilizando mi mouse. Por eso queda tan desagradable. Pero imaginemos que quiero crear esto y convertirlo en un patrón. No hay mucha información de qué puedo hacer yo para que este patrón se repita correctamente acá abajo. Imaginemos que este cuadro yo quiero que se repita acá abajo. Y el siguiente cuadro yo quiero que se repita abajo y esta línea se conecte con esta. Yo nunca he tenido cierta previsualización en tiempo real dentro de Photoshop que me permita definir esto. Entonces, si yo selecciono, control A para seleccionar todo, y me voy a edición y selecciono la opción de definir motivo. Si lo presiono, voy a poder elegir un patrón o un motivo. Este motivo lo voy a llamar Demo01 y se va a guardar en la carpeta de motivos de Photoshop. Voy a presionar OK y control D para deseleccionar. Y ya el motivo queda aplicado o el patrón. Y luego hay varias formas en las que podemos asignar ese patrón ahora a la imagen. Imaginemos que voy a crear una capa completamente nueva. Y la voy a llenar de color blanco, por ejemplo, solo para que se vea que es distinta. Yo puedo agregar un efecto de patrón o de efecto que le quiero colocar dentro. Aquí superposición de motivo. Y puedo elegir en los motivos, algunos de los motivos que ya tengo precargados dentro de la PC. O puedo elegir este nuevo motivo que yo acabo de crear. En este caso pueden ver el motivo, pero la escala es muy grande. Yo tendría que aplicar la escala y hacerla más pequeña para ver el patrón que acabo de crear. Y pueden ver, voy a presionar OK, que es un efecto que le estoy aplicando a la capa. Y pueden ver que nunca pude unir perfectamente cada uno de estos rectángulos y cada una de estas líneas. Porque no tenía una previsualización en tiempo real. Era bien incómodo. En este caso, quiero enseñarles ahora esta nueva opción de Photoshop. Entonces voy a crear una capa nueva. La voy a llenar con un color blanco. Y vamos a explicar de qué se trata. Entonces, para ver de qué se trata esta opción nueva, nos vamos a ir a la opción de vista. Y vamos a seleccionar esta nueva opción que se llama Vista preliminar de motivo. O Pattern Preview. En el momento que lo presiono, en este caso no a todo el mundo le va a salir esta ventanita de advertencia. Pero a mí me está saliendo y quiero dejarla en captura de pantalla para que sepan cómo solucionarlo. Aquí dice, el modo vista de preliminar de motivo va a funcionar. Pero la previsualización solo va a ser visible en ventanas de documentos que tengan en OpenGL activado. El OpenGL es todo este refuerzo en el que Photoshop utiliza la tarjeta gráfica para previsualizar todo en tiempo real. Entonces, solo va a funcionar el patrón. Pero la previsualización, la vista preliminar del motivo, solo va a funcionar si el OpenGL está activado. Entonces, si presiono OK, aquí luego aparece una ventana que me dice, la previsualización de motivo funciona mejor con objetos inteligentes. Está muy bien. Voy a presionar OK y voy a intentar pintar. Y voy a dibujar el patrón. Y pueden ver que a medida que voy yendo por acá, el patrón continúa. ¿Lo ven? Puedo continuar dibujando el patrón. Salgo de un pedazo de la imagen y me voy al otro pedazo de la imagen. El problema es que no tengo una previsualización en tiempo real. Y para ello necesito corregir el problema del OpenGL. Entonces, me voy a ir a edición. Vamos a seleccionar la opción de preferencias y generales. Aquí estoy entrando también en esta control K, el acceso directo para esta opción. Y en este caso particular, me voy a apoyar en la opción de rendimiento. Vamos a seleccionar rendimiento y puedo ver que en este momento no estoy utilizando el procesador gráfico. Tengo todo el RAM disponible. Tengo aquí mis 59 GB de RAM disponible. Pero no tengo el procesamiento gráfico. Entonces, lo voy a encender. Tengo ajustes avanzados también en caso de que quiera, pero estoy utilizando el OpenGL. Voy a presionar OK y voy a presionar OK. Y en teoría, este documento ahora sí debería permitirme ver esto. Entonces, voy a presionar Vista. Voy a desactivar la vista preliminar de motivo. Y voy a encenderla otra vez. Y pueden ver que ahora me dice, o otra vez, el modo de vista preliminar solamente va a funcionar en ventanas de documentos que tengan OpenGL activado. Y me sigue pasando esta opción. Sigo teniendo este problema. Entonces, para solucionarlo, voy a cerrar temporalmente Photoshop. Bien, ya lo reinicié. Entonces, voy a crear un documento nuevo, tal cual como había hecho antes. Voy a utilizar una de mis plantillas de 1000x1000x72. Voy a crear el documento de nuevo. Se crea el documento y de una vez presiono Control-K. Vamos a revisar las opciones de Photoshop. Entrar en rendimiento y efectivamente estoy utilizando el procesamiento gráfico. Y en los ajustes tengo todo activado por acá. Entonces, vamos a ver si ahora la herramienta me funciona correctamente. Entonces, voy a seleccionar el pincel. Vamos a irnos a Vista. Vamos a ir a Vista preliminar de motivo. Y ahora me dice, la previsualización de motivo funciona mejor con objetos inteligentes. Pero fíjense que no aparece la ventana de advertencia que aparecía antes sobre el OpenGL. Voy a presionar OK. Y ahora sí se muestra todo mi campo de trabajo. Entonces, yo puedo empezar a dibujar desde abajo, por ejemplo. Y voy a empezar a dibujar el patrón. Y pueden ver de una vez cómo se repite. Entonces, de esta forma yo puedo dibujar patrones muy complejos. Y tener una idea exacta de cómo ellos se van a repetir a medida que yo los vaya colocando dentro de la imagen. Y pueden ver que acabo de crear ahora un patrón que se ve completamente perfecto. Pero esto es solamente esta capa. Si la apago, vamos a salir de esta vista. Pueden ver que intento apagarla. Voy a irme a la herramienta de mover. Vamos a intentar apagarla. Y no me deja apagarla. Porque en este caso estoy trabajando en ella. Vamos a hacer doble clic. Y es una capa de fondo. La puedo encender o la puedo apagar. Pero la previsualización sigue acá. Entonces, vamos a abrir los archivos del curso. Perfecto. Ya los tengo abiertos. Sería el césped y el concreto. Imaginemos que tengo una sección de este césped. Entonces, por ejemplo, me gustaría un porcentaje de este césped. Lo voy a presionar Shift para ventanear. Para tener un cuadradito perfecto. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí. Lo pego. Y en el momento que lo pego, pueden ver que empiezo a ver un patrón. Para saber cómo se repite esta textura. Esto en internet. Cuando ustedes buscan estas texturas de patrones que se repiten. Se llaman texturas seamless. Seamless. Se escribe S-E-A-M-L-E-S-S. Seamless en inglés. Son texturas cuyo patrón se va a repetir. Y nosotros casi no deberíamos notar este patrón o esta unión en la imagen. Entonces, si yo presiono Control-T para transformar esta imagen. Y la voy haciendo más pequeña o más grande. Ustedes pueden ver que en algún momento yo empiezo a detectar cuando esa imagen se repite o no. Entonces, si por ejemplo la hago muy grande, quizás la costura se está notando mucho. La costura, la unión de la repetición de esa imagen. Pero quizás acá se nota un poco menos. Entonces, yo puedo presionar Enter para aceptar esa transformación. Y luego puedo quizás utilizar la herramienta de clonar, por ejemplo. Voy a utilizar la herramienta de clonar más grande con un pincel más duro. Presiono Alt para tomar esta muestra. Y donde voy pintando, voy clonando un poco la imagen. Y tomo esta muestra Alt y voy haciendo como una clonación de la imagen por acá. Y pueden ver que eventualmente yo voy a reparar la imagen. Vamos a tratar de quitar esos patrones que hacen Alt. Alt para tomar una muestra cada rato. Para ir quitando esos patrones que hacen que la textura se vea muy repetida. En este caso yo estoy siendo muy salvaje. Ustedes deberían hacerlo con mucho más cariño. Pero eventualmente vamos a tener una textura cuyo patrón de repetición es muy, muy imperceptible o casi nulo. De esta forma nosotros podemos hacer texturas seamless. Texturas que se repiten infinitamente. Incluso podemos combinarlas porque ahora tengo una vista en tiempo real. Entonces yo puedo apagar esto. Imaginemos que quiero hacer una combinación de adoquines de césped con concreto. Esto para las personas que estudien arquitectura o les convenga la arquitectura. Entonces voy a presionar Control-C para copiar esta sección del concreto. Y la voy a pegar por acá. Pueden ver que es un concreto que tiene una mancha muy notable. Y por lo tanto se nota mucho. En este caso voy a presionar Control-T para transformar. Y voy a hacer que esa mancha salga un poco de la zona del patrón. ¿Ok? De todas maneras aquí no importa mucho el patrón. Porque lo que quiero que vean es que podemos hacer patrones muy interesantes. Porque ahora puedo encender el césped. Es una capa que está frontal. Arriba la puedo hacer más pequeña. Y puedo tener ya aquí una vista previa. Presiono Enter para transformar. De cómo van a quedar estos adoquines una vez que yo los coloque en la imagen. Recuerdo que este margen azul sigue siendo mi margen de previsualización. Entonces yo puedo tener un césped por acá. Y con Alt lo clono. Y creo una copia. Y con Alt lo clono. Y creo una copia. Y ya que tengo estos tres césped. Con Alt me muevo hacia la derecha. Y presiono Shift para moverme en línea recta. Y lo copio. Y vuelvo a presionar Alt y Shift. Y lo copio. Y una vez que estén listos. Puedo seleccionar todos estos. Por ejemplo. Lo meto en un grupo. Y presiono Control T para transformar. Y puedo elegir cuánto de esta textura se va a repetir. A lo largo de ese patrón. Si no quiero que se repita a lo largo de ese patrón. La puedo hacer más pequeña. Para que quede como circunscrita adentro. Y yo pueda tener como un patrón de concreto. Con zonas de césped. Y esto lo puedo utilizar quizás para el estacionamiento. Una composición de arquitectura. Etcétera. Quizás acá en la parte de arriba estoy viendo mucho. Entonces voy a subir esto un poco. Para que el concreto no se vea tanto. Y fíjense que tengo en tiempo real. Una respuesta correcta. De qué es lo que estoy haciendo en esta composición. Antes en Photoshop. Para hacer este tipo de texturas simples o patrones. Requeríamos plugins externos. Y herramientas que no todo el mundo iba a poder conseguir. Algunas herramientas eran de pago. Y lo bueno. Lo interesante ahora de esta nueva mejora de Photoshop. Es que viene nativo dentro del programa. Y que trabaja además con objetos inteligentes. Y recuerden la ventaja de objetos inteligentes. Un objeto inteligente como este. Es un objeto que al transformarse y hacerse más pequeño. O hacerse más grande. Es un objeto que no pierde calidad. Y yo puedo trabajar con vectores también. Entonces solamente quiero que tengan una ligera idea. De la locura que viene ahora con este tipo de herramientas. Porque ahora yo puedo crear mis propios patrones. Y no sé si lo sabían. Pero para aquellas personas. No solamente para tu trabajo. Para tarjetas de invitaciones. En las que pueda ser unos patrones. Por ejemplo para el fondo de un matrimonio. Que tenga el logo de la letra inicial del esposo y de la esposa. O para una fiesta de cumpleaños. O para crear tus propios patrones de textiles. En caso de que diseñes ropa. O para texturas. En caso de que vendas texturas por internet. Las posibilidades de esta herramienta son enormes. Esta en particular. Es una de mis mejoras favoritas. En esta nueva versión de Photoshop. O sea no quiero decirles. Ustedes no tienen ni idea. Del potencial que tiene esto. Y como yo le voy a estar sacando provecho. Yo utilizo y en mi sitio web vendo texturas simples. Para usuarios de arquitectura. Que desarrollan proyectos de arquitectura. Y hago concretos. Césped. Cuarzos. Granitos. Piedras. Maderas. Etcétera. Bueno imagínate ahora tener una herramienta en tiempo real. Dentro de Photoshop. Que me permite previsualizar todos esos cambios. Y hacer cambios en tiempo real. Sin tener que estar guardando el patrón. Y esperar a ver cómo se reproduce. O sin tener que estar utilizando plugins externos. Ahora ya no tengo que gastar dinero. En nada de externo. Y el trabajo va a ser muchísimo más preciso. Excelente herramienta. Estoy seguro de que la van a utilizar. Con muchísima frecuencia en el futuro. Esto es todo por esta clase. Y nos vemos en la que viene. Hasta luego.